Hoy les traemos algo nuevo sobre videos de Adrenaline Ahora vamos a abrir los sobres Aquí están Comenzamos bien ¿Y yo? ¡Qué bien! ¡Baltilla! ¿Qué bien va esta? Estefano Magnazo A ver, me tocó una repetida ¡Otra repetida! ¡Otra repetida! ¡Me tocó Coquimbo! ¡Otra repetida! Me tocó estas de cada una brilla ¿Esta repetida? Me tocaron repetidas así que tú las voy a sacar ¡Otra repetida! ¡Otra repetida! Esto es esto de los que abren ¡Ya lo abrí, miren! ¡A los míos no lo rompí! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Otra doble! ¡M dizendo! ¡Oh, oh, oh! Ah, me tocó un polsardita De Vulveda ¡Oh! El Arquíno de la Católica Tomás Rodríguez en el Ronde en la Cadera Víctor Méndez de Letinha Jollito ¡Se esta acabando el tiempo,� r movie time! ¡Chao tabua! Abra cala ¡No, no, no!